Pues ahora voy nuevamente por un campeonato nacional, por el Super Vuelte, es mi segunda oportunidad. La primera la perdí por un cabezazo, una descalificación, pero esta vez pues yo creo que me he preparado mucho mejor que antes, entonces pues para mí es lo máximo porque he estado esperando mucho esta oportunidad, pues espero salir con la mano en alto y ser el campeón. Con ustedes, Ricardo Richard Bañuelos. La segunda opuesta, en la esquina roja, con un récord de 25, pero las ganadas, 8 pérdidas, 2 empates y 20 victorias por la vía del knockout. Pesando 69 kilos con 200 gramos, él es Diego Demolador Cruz. Vamos contra un peleador muy fuerte, como es Diego Cruz. Entonces pues venimos bien mentalizados y hemos hecho un buen trabajo, gracias a mi equipo de trabajo y a la promotora que me da esta oportunidad. Mi misión va a ser boxear, 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 porque no parármelo, porque es muy fuerte, golpeo muy fuerte, entonces pues necesito no parármelo y boxear mucho, es eso. Suena la campana, amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, sean bienvenidos una vez más. Ricardo Richard Bañuelos, el de pantalonsillo en color gris, con fibos en color azul. Comenzó a tapor mantiente el demoledor y vamos a ver si se mantiene así. Por lo pronto, Richard Bañuelos dice, aquí estoy, ¿para qué te gustó? Y el demoledor, parece que le dijera, ahorita vas a ver para qué me gustas, para noquearte. Bueno, pues aquí el demoledor, vamos a ver qué es lo que puede realizar. Por lo pronto, sobre todo hacia el frente, están tirando. Pero no te preocupes, no va a durar los 12 rounds. Primero con el jab, luego empieza con los brazos, recibe un gancho ahí por parte del señor Richard Bañuelos, que no siente lo duro, compi, sino lo tupido. Sí, la verdad, mira, te enamora la verdad, una pelea dispareja. Ricardo Bañuelos se ve con miedo, como que, pues, como diciendo, ¿qué hago aquí en este cuadrilátero? En frente de Diego, el demoledor cruz, que tiene un récord de 25 peleas ganadas, 8 pérdidas, 2 empates, 20 por la vía del cloroformo. Se veía Mandón, el demoledor cruz, en los primeros rounds, pero luego tiene ese vicio de querer a fuerzas noquear en los primeros asaltos. Y es algo que no siempre se puede, o como dicen en mi pueblo, el rival también cuenta. En la izquierda, se plantó, se aplomó bien en la lona, en esta ocasión, Richard Bañuelos, y la pelea está hacia la banquera, Gustavo Torrero. Qué barbaridad, quién iba a pensar que en el primer round, íbamos a decir que Richard pudo ganar este round. El demoledor cruz está en malas condiciones, cuidado porque está dramáticamente ahí recibiendo. Y puede intervenir Guadalupe García, lo está castigando a Manzalva, ahí recargado sobre las cuerdas. El demoledor cruz ya no siente lo duro, sino lo tupido. Está solamente porque Dios es grande, de pie se mantiene el demoledor cruz Gustavo Torrero. Una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. Señoras y señores, el vencedor de esta pelea, por decisión unánime, Ricardo Richard Bañuelos. No había más, ahí está el reflejo del buen trabajo que hizo Ricardo Bañuelos.